Y páramo este comentario, un momentico ahí. Antes de seguir, debo decirte que esta es mi opinión muy personal. Que si tienes alguno de estos elementos en tu casa... Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Toni, para las personas nuevas que van llegando y en este video te traigo algunas cosas que debes dejar de hacer para que tu casa luzca mucho más bonita, mucho más cómoda, elegante y no se vea barata. Así que sin más nada que agregar, ¡vamos a comenzar! Conjunto de muebles a juego Una de las cosas más fáciles de hacer al momento de decorar nuestro hogar es ir a la tienda e invertir en un conjunto de muebles a juego. Esto sin duda, también es uno de los mayores errores en decoración que todos hemos cometido. Y esto puede hacer que tu casa parezca muy genérica. Haz que tu decoración se vea fresca y única, optando por las cosas que te gusten a ti. Ya sea una combinación de diferentes estilos de decoración o muebles, texturas de telas o tipos de maderas que elijas. Ventanas sin cortinas Ventanas sin cortinas Muchas veces, muchas personas pasan por alto la importancia de vestir las ventanas y estas, así le dan a la casa un aspecto de descuido. Estas no tienen por qué ser costosas, pero deben ser instaladas cuidadosamente para evitar que parezcan de mala calidad. Si son demasiadas cortas, parecen de mal gusto. Las cortinas siempre deben estar acariciando el suelo. Y si estás buscando algo más simple, opta por las cortinas romanas o las cortinas enrollables en lugar de las persianas, que tienden a parecer baratas y de oficina. Para más sobre las cortinas, aquí te dejo un video muy interesante, el cual te invito a que veas. Alfombras demasiado pequeñas Como sabe cualquier persona que haya ido a comprar una alfombra, las opciones parecen infinitas. Es cierto que una habitación no necesita una alfombra cara para verse bien, pero una forma incorrecta, especialmente si es demasiado pequeña, puede restarle valor al aspecto general de una habitación. En el comedor, como regla general, debes asegurarte de que la alfombra sea lo suficientemente grande para que cuando retires las sillas de la mesa para sentarse, estas estén siempre sobre la alfombra. Lo mismo que la sala. Las alfombras deben cubrir por lo menos la parte frontal del mueble y las dos patas principales de las sillas auxiliares. Y para mí este comentario, un momentico ahí. Antes de seguir, debo decirte que esta es mi opinión muy personal. Que si tienes alguno de estos elementos en tu casa, no pongas atención a este video y sigue disfrutando de ellos. La idea es que tengas otras posibilidades al momento de hacer cualquier cambio que desees hacer en tu hogar. Escucha bien, solo que tú desees hacerlo. Así que seguimos, cocinas desordenadas. Dejar demasiadas cosas en la encimera de tu cocina es algo que deberías dejar de hacer. Mantenerla ordenada le dará a esta un aspecto mucho más pulcro y a la misma vez se sentirá más lujosa. Debes encontrar un lugar para guardar las cosas de la cocina, para que esta no se vea descuidada y baranda. Existen diferentes formas para mantener tu cocina organizada. Utiliza las paredes, los gabinetes, las vitrinas, organizadores y crea espacios de almacenaje que te permitan ordenarla siempre. Una mala iluminación Una mala iluminación puede poner en riesgo el mejor proyecto decorativo. Escucha bien. El mejor proyecto decorativo. Hacer que los metros menguen, disminuir los cuadros y fotografías impresionantes y aumentar el consumo energético. No la subestimes y aprende a usar la luz para que tu salón sea el mejor lugar de la casa. Esta es una importancia que la iluminación que elijas para tu hogar sea la correcta. Una lámpara de techo con una iluminación a más de 5000 grados Kelvin puede hacer que tu sala parezca sobresaturada y brillante. Esto provocará que la decoración se vea barata y poco elegante. Mostrar los cables del televisor. Nunca permitas que los cables de tu televisor o cualquier otro dispositivo que cuelgue en la pared se muestre. Eso hace que tu casa se vea extremadamente descuidada. Encuentra una manera de esconderlos para mantener un aspecto limpio. Una buena forma de hacerlo es con una canaleta como la que te muestro en esta gráfica. Insertando los cables en su interior para una apariencia mucho más sofisticada. Por otro lado, con el televisor pegado a la pared lograrás fácilmente ahorrar algunos metros cuadrados en el piso. Paredes vacías. Es importante destacar que los cuadros aportan armonía al espacio y ayudan a hacerlo más acogedor y habitable. El uso de los cuadros puede ser de gran utilidad como recurso visual con el que se genera una sensación de mayor amplitud a la habitación. No es necesario utilizar muchos cuadros, puesto que saturaremos la habitación. Tan solo hay que elegir un lienzo llamativo y un buen tamaño. Suficiente para aportar profundidad a la estancia y crear una sensación de relajación y menos claustrofóbica. Lámparas genéricas. Cualquiera que vive en un apartamento conoce las lámparas genéricas. Estas son funcionales pero se ven baratas y muchas veces en mal estado. Con sencillas ideas de actualización puedes transformar una habitación completa con un gasto mínimo. Incluso si vives rentado puedes cambiar fácilmente estos accesorios de iluminación viejos por otros más nuevos. Y guardar en un lugar seguro. Ya una vez decidas mudarte solo tendrías que reemplazarlos nuevamente y conservar por los que invertiste. Esta simple solución puede convertir una habitación que se ve anticuada en un espacio estéticamente agradable. Decoraciones Cursi. No tiene nada de malo decorar tu casa con algunas cerámicas u accesorios en miniatura. Especialmente durante las fiestas navideñas o en el dormitorio de un niño. Pero decorar tu hogar con demasiadas de estas conseguirás solo darle un aspecto infantil y poco sofisticado. Existe una gran variedad de adornos y accesorios decorativos que le darán un aspecto elegante a tu decoración. Y aquí te muestro alguno de ellos. Temas exagerados. La decoración temática funciona bien en la habitación de un niño preadolescente. Después de esto, los temas de decoración deben reemplazarse por estilo decorativo y esto requiere un enfoque diferente. Una de las formas más rápidas de abaratar cualquier espacio es tener demasiado de lo mismo. Disfruta de la expresión sutil de estilos para obtener el máximo efecto. Por ejemplo, si deseas mostrar tu amor por la orilla del mar, puedes utilizar algunos objetos náuticos colocados estratégicamente por toda la casa. Pero sobrecargar demasiado el espacio podrías hacer que parezca un hotel barato junto al mar. Si llegaste a este punto del video es porque te gustó. Así que por favor regálame un like, comparte y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando tengamos un nuevo video. Un beso, Dios te bendiga y hasta el próximo. Bye. Adiós. 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 Adiós.